Bien, vamos a comenzar con Stanley Marte, el outfield del conjunto de los medios de Nueva York. Stanley, placer inmenso verte aquí y gracias a Dios que nos da la oportunidad de que nos vamos a ver más a menudo con este conjunto de los medios de Nueva York. ¿Cómo te sientes, hermano? Así es, hermano, así es. Estamos aquí ahora y nada, me siento bien, gracias a Dios, de poder estar aquí y poder hablar un poco con ustedes. ¿Qué se siente jugar para Tan Faticada, jugar para Nueva York, donde se sabe que el fanático es enfermo y apoya al equipo? Se viste en ese día a inaugurar como estaba lleno ese estadio. Se siente bien, donde quiera que uno vaya, que el fanático viene a ver a sus jugadores. Uno se siente que uno tiene una responsabilidad de poder aportar al equipo de una manera a otra, para que el fanático siga siendo alegre. Bueno, háblame de llevarse ese triunfo, un día tan especial, donde se cumplió 75 años, que se rompió la bajanera de Jackie Robinson, para que ustedes, los latinos, estén jugando en grandes ligas. Para ti, háblame de esta experiencia que viviste. Bueno, eso fue algo emocionante, ya poder estar aquí y dándole las gracias a Jackie Robinson, que fue el primer jugador, sabe, en hacer eso y hoy en día, hoy estamos aquí por él. Y así nos sentimos cada vez que salimos al parque y aportamos al equipo de una manera u otra y vemos muchísimos jugadores. Así también como nosotros, que sale a batallar y a dar a lo mejor de él. Es un compromiso para nosotros, trabajar duro y hacerlo bien, porque ya que vienen muchísimos niños a ver, ¿no? Y eso es lo que se pueden llevar de nosotros. Con el tal de cuadrangular, tres remolcadas en ese opening day, donde se rompió récord la fanaticada, de venir a verlo de ustedes, ¿cómo te disfrutaste ese cuadrangular en casa? Me lo disfruté muchísimo. La verdad, un cuadrangular así, para un equipo nuevo, uno no está empezando y hace sentir de una manera así, es súper emocionante. Ya que mi juego nunca cambia, es el mismo, el jugador jugando fuerte y dando lo mejor para mí cada día. Y eso es lo que siempre van a venir. Tú fuiste el líder de estafada en MLB en el 2021, ya llevas siete. La salud en estos momentos, ¿cómo está? Donde miramos que está volando en las bases. No, eso de pedirle a Dios cada día, que lo mantenga saludable para uno poder hacer lo que uno sabe hacer ahí. Correr base es una de las satisfacciones que más me gusta. Siempre que estoy en base estoy inquieto porque siempre me la quiero robar, pero así de la misma vez, el piche lo sacó de concentración, ya que puede fallar más picheo, está pendiente a mí. Y eso es lo que el bateador debe de aprovechar con el OT en base, que aproveche los mistakes del piche y pueda remolcarme. Tú has jugado en varios equipos donde hay muchos latinos, pero en este, en especial en los meses, siguen los latinos, pero un equipo de competencia que es diferente de lo que tú jugabas anterior. Sí, sí, eso es algo que hoy en día le doy gracias a Dios por estar en un equipo así, que lo han contribuido de una manera competitiva, la cual siempre me ha dicho, que jugar para un equipo que tenga una competencia, la cual eso hace que el jugador se motive más y pueda también aportar, porque no es lo mismo jugar con un equipo de mucha experiencia, talento y todo eso junto a un equipo donde uno tenga la responsabilidad de estar hablando mucho con muchos muchachos y eso. A veces nos saca de concentración y a la misma vez uno tiene que decir, bueno, voy a dejar eso aparte y me voy a poner a jugar pelota porque es un trabajo que tengo. Pero aquí vengo y el equipo está súper formado, con mucho talento, mucho de todo, la cual cada uno debemos enfocarnos en jugar pelota duro y ganar. Tener a Robinson Cano a tu lado, para tú seguir sumando la sabiduría de Robinson, hablas un poco. Para mí eso es genial, ya que Robinson y yo tenemos una buena comunicación, siempre hemos estado juntos ya de una manera u otra, hablamos mucho, le pregunto muchas cosas, la cual ha podido contribuir conmigo en todo lo que le he preguntado y me ha salido de la manera que él me ha dicho. Ayer fue un día de la cual él se acercó a mí y me hizo hacer un ajuste, la cual pude dar cuadrangular a él y esas son cosas pequeñas que uno a veces no ve en uno mismo, pero otra persona lo ve, te acerca a ti, te dice la cosa, inmediatamente tú lo piensas, haces el ajuste y esos son los resultados que siempre andan buscando. Y para mí es súper importante tener una persona así a mi lado, la cual ya no tengo que llamarlo por un teléfono, sino está ahí viéndome y poder decirme la cosa directamente y hacer lo mejor. Ya para finalizar el 24 de julio va a ser un toque de queda en República Dominicana y todo el dominicano que esté en los Estados Unidos, donde van a saltar al Salón de la Fama David Ortiz, Ayer, ¿qué le puedes tú expresar a esa gran persona, a ese gran ser humano? Lo mejor de siempre, es una persona súper, súper contenta y nosotros nos sentimos orgullosos de poder verlo, que es esa saltación al Salón de la Fama, le deseo muchas bendiciones, mucha salud, que sigamos la comunicación como la hemos tenido siempre. Sí, sí, nunca, nunca, nunca se ha despegado de mí, siempre ha estado ahí para todos los momentos fáciles, los momentos difíciles y cualquier momento siempre ha estado a la disposición de que cualquier cosa me la ha podido decir y son cosas que nos han sentido súper orgullosos de que hoy en día tengamos una persona así, que nos pueda ayudar, no importa dónde esté, y siempre tenga unos minutos para poder llamarme o conversar, cualquier cosa. Y hoy en día le damos gracias a Dios de que él haya estado en el lugar que está, ya que eso es ya lo máximo de un jugador cuando se retira, poder estar ahí, y la verdad nos sentimos súper orgullosos de él y que sigan las saltaciones y las bendiciones para él, que siga disfrutando. No hay más palabras, David, de este muchacho que mira las expresiones que comentó de ti, es decir, que esperamos ese gran momento para disfrutarnos nosotros los dominicanos y los latinos. Ese fue Stanley Marte que estuvo con nosotros, ya regresamos. Le habla Frambo el Valdés, La Grasa, sigan con Béisbol en Acción, activo de los Atres de Houston. Béisbol en Acción, en Acción.